Yo me paso la vida alegre, y con las nenas siempre yo voy Yo me paso la vida alegre, y con las nenas siempre yo voy Mi delirio son las mujeres, muy alegre y alegre son Mi delirio son las mujeres, muy alegre y alegre son Por la noche yo voy, yo baile, a mi me gusta mucho bailar Por la noche yo voy, yo baile, a mi me gusta mucho bailar Ella dice que mucho me quiere, pero no me quiero casar Ella dice que mucho me quiere, pero no me quiero casar Es solterón, es solterón, así me dice la gente Es solterón, es solterón, pues siempre me le han de decir Es solterón, es solterón, así me dice la gente Es solterón, es solterón, pues siempre me le han de decir Yo me paso la vida alegre, con las nenas entre yo voy Yo me paso la vida alegre, con las nenas entre yo voy Mis delirios son las mujeres, muy alegre y alegre son Mis delirios son las mujeres, muy alegre y alegre son Por las noches yo voy, yo baile, a mi me gusta mucho bailar Por las noches yo voy, yo baile, a mi me gusta mucho bailar Ella dice que mucho me quiere, pero no me quiero casar Ella dice que mucho me quiere, pero no me quiero casar Es solterón, es solterón, así me dice la gente Es solterón, es solterón, pues siempre me le han de decir Es solterón, es solterón, así me dice la gente Es solterón, es solterón, pues siempre me le han de decir Es solterón, es solterón, así me dice la gente Es solterón, pues siempre me lle